Esto es otro de esos videos random que a veces sacamos porque cuesta menos trabajo de hacer y porque siempre hay una excusa para hacerlos en esta ocasión el cumpleaños de Kaito que recién pasó el 17 de febrero que fue el domingo. ¿Quién es Kaito? Pues un Vocaloid. Seguro les joven es el tipo de azul. De primera generación pero primero vamos con esta canción antes de seguir hablando de él. Esto es un top de las mejores canciones de Kaito y vamos con nuestro plus. ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuando con la información de Kaito, él fue lanzado el 17 de febrero del 2006 y su voz está inspirada en Naoto Fuga, que sí es cantante. Ya habíamos hablado de estas dos grandes divisiones de los Vocaloid que tenían voces inspiradas en sellos y en cantantes. En esta ocasión Kaito es uno de los de la rama de... Que sí son cantantes. Inspirados y cantantes junto con Meiko. Y bueno, ahora vamos con la siguiente canción que nos recuerda un poco a esas historias medievales. Nuestro quinto lugar. El Ogro y la Tuencella. El Ogro y la Tuencella. ¿Y qué ventajas tiene un Vocaloid que viene de un cantante a un Vocaloid que viene de un Seiyu? Pues su rango de voz. Obviamente al venir de un cantante el rango de voz de Kaito es mucho más amplio en comparación, por ejemplo, de Miku y los Karamine. Y bueno, por eso puede cantar varios géneros de música, pop, beat and blues y todas esas cosas. Aunque se recomienda su uso en baladas pop. No es como si alguien siguiera las recomendaciones de Vocaloid. Si a eso nos limitamos a los que Kaito solo sirve para dos cosas. Para quejarse de nosotros Vocaloid y para hacer parodias de nosotros Vocaloid. Pero bueno, ahora vamos con Judgment of Corel, que es parte de la saga de los Siete Pecados. Que son seis canciones. No sabemos cómo pasó eso, pero no existe la canción de Pérez, o no la hemos encontrado. Nos ha dado a Pérez a buscarla. También. Si algún ilustrado en la saga de los Siete Pecados de Vocaloid sabe cuál es la canción de Pérez, nos gustaría saber cuál es. Bueno, vamos con la canción. Bueno, vamos con la canción. Y si, este, como ser primera generación en realidad no hay muchos datos técnicos, es decir, no hay estatura, no hay edad. Tendremos que rebuscarle mucho por debajo a las páginas japonesas para ver cuáles son las medidas exactas de Kaito y no lo vamos a hacer. Sí, eso es mucho trabajo. Y este es un video rando. Pero considera, se considera parte de los mayores del grupo. Creo que la única mayor que él es la, nuestra edita favorita, Maiko. Y hablando de adicciones, Kaito tiene una adicción por el helado. Lo cual es una historia interesante, pero la comentaremos después de nuestro siguiente video. ¿Qué es Destroy Nightmare? ¡Gracias! 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 Cuando Miku salió a la luz y opacó a todos los demás bocadores existentes anteriores, alguien dijo, no, espérate, ¿qué te pasa? Existen los otros bocadoy Y no me alcanza para comprar a Miko Así que yo voy a seguir usando a mis viejos bocadoy Y usaba Kaito para una canción donde Contestaba a una canción de Miko Sí, resulta que allá en Miko Miko se enteraron de todo esto Y hicieron un video donde Miko preguntaba ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde está Kaito? Y entonces alguien más Hizo un video utilizando a Kaito donde le responde Estoy comiendo helado Y desde ahí el helado ha sido Signo de Kaito Dice esto porque esta canción Era un cover de una canción llamada The Ice Cream Song Que originalmente era de Fusako Anachi Sí, y bueno La canción fue hecha por Ice Pink Pero mientras vamos Con nuestro Segundo lugar de esta instalación Donde vemos como Kaito se venga de todos los demás Hablando de este hecho de que había sido olvidado Después de que aparecieron los demás Ah, ya estáis Ya estáis Ya estáis Ya estáis Ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!